Uno, dos y tres, ¿no? Yo sé contar, ¿no? Sí, tres gráficos de movimiento. ¡Acercaros, por favor! Las de la buena vista. ¡Acercaros todos! Y acercaros para acá, acercaros, los autores del poste, también. Vamos a ver. Mirad, en la rúbrica de cómo evaluar pone mínimo cuatro gráficos. Hay uno, dos y tres. Os he dicho muchas veces que, por favor, no me pongáis aquí. Los objetivos de yo no sé qué son, sino directamente ponerlos. Nunca se pondría. Los objetivos de construcción son los siguientes. Y menos, en la primera fase y en la primera fase, es pillar, no. Primera fase, pillar yo no sé qué. No, es pillar, no. Directamente. Es que si no, no se considera como objetivo, sino que tú estás ahí. Aquí sí lo habéis puesto bien, pero habéis puesto la introducción. O sea, trabajar nuestras habilidades psicomotrices a la hora de conseguir la puntuación y aumentar el trabajo. Desarrollar tácticas para el bien del equipo. Eso no es motor. Eso es otro tipo. Eso sería un objetivo táctico. Pero desarrollar tácticas no es un objetivo motor. La meta del juego es sobre la máxima ronda posible, sino que ahora siendo el parta, bueno, no sé. Ganar el enfrentamiento, los juegos con trincantes. A mí me da la impresión que aquí tenéis una mezcla de objetivos de consecución con objetivos meta. Aquí lo que tenéis que poner en meta es qué es lo que da la condición de victoria. Esto, demasiado texto ahí puesto. El tiempo está muy mal puesto. El tiempo lo tenéis que poner con 3, 2, 0, 5, cosas así. Y poner no las fases, sino cuánto es el tiempo de información, de organización, etc. ¿Calificaciones y clasificaciones? Bueno, pues faltaría también de la edad y algunos más. La verdad es que le faltan cosillas. Lo digo para que lo veáis. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Vale, pues vamos a empezar con el juego de hoy. Es un juego sencillo en el cual, como veis en el campo, las cuatro esquinas están delimitadas por conos. Vale, esto por así decir, son las casas de cada grupo que vais a estar aquí. Vale, nos vamos a separar por colores y cada grupo vamos a ser unos 6. Si no he contado más, son los 24, así que son 6 por grupo. Consiste en que cada uno vais a ser una parte de la granja. Va a haber caballos, va a haber lombrices, va a haber gallinas y va a haber zorros. ¿Vale? Este grupo de aquí va a pillar a aquel. Aquel grupo de allí va a pillar a aquel. Aquel grupo de allí va a pillar a este y este a este. ¿Vale? Formando una rueda. ¿Entendido? Este de aquí no puede pillar allí. ¿Vale? Entonces, el juego consiste en que cada uno va a pillar a la zona que le toque y cuando te pillen, tengo que llevarle a quien he pillado hasta mi casa. ¿Vale? Imaginaos que yo soy de aquí y he pillado a uno de allá. Pues le llego a mi casa. ¿Vale? Cuando le llego a mi casa, al que has pillado tiene que tener obligatoriamente dentro de la línea imaginaria de su casa una parte de su cuerpo en la que él elige. ¿Vale? Una pierna, un brazo y así se puede estirar tanto ellos puedan como les permite estar dentro de su casa. Si pillan a más, compañeros, os podéis sumir formando una cadera. ¿Cómo se salva? Uno de vuestro equipo tiene que venir a tocar. Simplemente con tocarlos. ¿Vale? Ese que os ha tocado puede ser pillado por el grupo que está aquí. Pero a todos los que han conseguido salvar, no. Lo único que para que se pueda conseguir esa salvación de sus compañeros han de llegar a su casa. Simplemente llegan, entran y ya pueden salir otra vez a pillar. ¿Vale? Que es el objetivo. El juego acaba cuando todos los de una familia han sido pillados, que se sumaría un punto y de momento nada más. ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo me pillo a ti y te llevo a entrar a mi casa. En ese transcurso que me llevo a mi casa me pueden pillar. No, no. En ese transcurso lo podéis hacer andando, corriendo. Si podréis, pues tenéis más tiempo para pillar a los demás. ¿Vale? Pero no, no os pueden pillar. ¿Vale? Y en ese canal. ¿Eh? Igual trae más de uno. No, no, solo uno. Solo uno. ¿Vale? Solo puedo pillar a uno y ya sé que pillo. Podéis usar todo el campo. ¿Vale? Y le traigo a mi casa. El juego consiste también en ser un poquito táctico. En tener en cuenta que si eso no me puede pillar, pero esto les pillan a aquellos, te tienen que ayudar a poder pillar a aquellos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, durante el transcurso del juego podéis ver cómo se va. Vale, os vamos a separar por colores. Vamos a realizar los equipos, ¿vale? Primero el equipo de los zorros. Ale, Lucía, Chema, Ponce, venga, veniros. Va. Vale, rojo. Álvaro. Alberto. Alberto. Gracias. Alejandra, la ley, pero... Álvaro, Alejandra, la ley... ¿No puedes hacer primero? Vale. ¿Tú? 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 ¿Te has reventado? Si quiero... Si quiero... Si quiero comerme la competición... Ahora ya... Hay que pegar un salto de calentón... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, y sí. Jorge... Poco con ellos... haz los noches... Vale, por vosotros... Aquell, aquí... Aquí, aquí... Aquí no queda... ¿Qué tiene el loco? Profesor, no voy a hacer por título... Los de la evaluación estranguleta... Muy bien. Muy bien. Esa es tu casa. 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 ¡Gracias! 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 ¿Han cruzado? Yo y Glorieldi me están persiguiendo y hay gente en el triunfo. Si me salváis, habéis encontrado un personaje que os pillen, salvar a nuestros構ios. A ellos no les pueden molergar la partida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Contra la leyenda de amarillo! ¡Ontra la leyenda de amarillo! ¡Necho! ¡Necho donde el bando! Porque ahora, aburamos el centro, que el centro es la casa comunitaria, es la casa central, aquí, con este centro, solo puede estar teniendo la garganta, que la lucha es que he pillado dentro, a ver, 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 a ver. A ver, a ver. ¡Piñalo! 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 ¡Ahí es que se te ha ido, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Hala, chicos! ¡Vamos a un reto! ¡Bien! ¡Y los que están! ¡Los que están mirando! ¡Los que están mirando! ¡Eso es un randillo! ¡No puedes pillar! ¡No puedes pillar! ¡Algún juego que uno! ¡Sólo puedes pillar! ¡Pillar! ¡Hay 8500 vídeos! Cuando se forma la cadena para salvar, ¿vale? Si os salgan, esos no os pueden pillar y os van obligados a volver a buscar a casa. ¿Vale? Sólo podéis pillar, imaginaos, solo hay que salvar. ¡Sal! Todos los que están salvados no se pueden pillar, solo hay que pillar a mí. ¿Vale? ¡Vale, chicos! Ahora, la primera cuarta de la carretera, ¿vale? Antes, tirábamos así. Ahora, tirábamos así, ¿ok? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los, uno, más! ¡Uno, dos, diez! ¡Dos, cuatro, cuatro! ¡Nueve, seis! ¡Hace, cuatro! ¡Fue! ¡Hace, cuatro, cuatro, tres! ¡Aquí está bien! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¿Ella tonto de sínco? ¡Vamos! ¡Ella tonto de sínco! ¡No! ¡Puidado! ¡Uno! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ay, toque tonto! ¡Ay, toque tonto! ¡Porque hay tonto! ¡Ella! ¡Vito! ¡Backando! ¡Ella! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Estás bien? Ya tengo eso. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¡Vamos! 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 Vamos a pasar al siguiente paso, ¿vale? Chame, chame. Vale equipo, vamos a ir los integrantes en cerca de los tesoros. Los tesoros son los que acaban de recordar el botín del equipo. El botín son los coros que hay cautivos por la pista y ellos se han cerrado de comer. ¿Qué pasa? Puede ser pillado por los tesadores. Los tesadores son lo que acabamos de hacer. La gente que siempre va a pillar y puede ser pillado. ¿Qué pasa? Si un tesoro coge 5 coros se lo puede pegar a su base. Si ese equipo es eliminado y le pilla a todos sus integrantes, todo su botín es transferido al que le pilla. ¿Lo entendéis? Si tú tienes 5 coros y yo, pues, pillo el último integrante que quedaba de amarillo, le quedo 5 coros y me la pilla como el caso. Gana, gana, gana el equipo que tenga más coros al final de la ropa. ¿La habéis entendido? ¿Alguna pregunta? Si no pilla el deseado. Puedes pilla el deseado. Puedes pilla el deseado. Escuchadme. Cuando el caso tesoro tiene un tono, lo voy a llevar a su base. Pero si ya lo mismo con el pilla que es mitad, también tú ando se trastiene a la piel de pilla. Y lo voy a llevar a su base. ¿Ok? Venga. Cada uno a su base y habláis. ¿Quién es el caso tesoro? Por favor. Rápido. Un minuto. Venga. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué momento al nicho lo haces con vosotros? ¡Gracias! 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 ¡Mátalo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.